A últimas fechas y lo hemos percibido por nosotros mismos o por nuestros familiares y amigos han aumentado considerablemente las quejas por hackeo telefónico que se puede describir en principio como un método ilícito para acceder a los celulares o a las comunicaciones de otros El hackeo de teléfonos afecta, dicen, a todo tipo de marcas, de móviles Ahora, de viva voz, como le anuncié, un gran, gran experto en estos temas como es Enrique Ortega, consultor de imagen digital y un especialista reconocidísimo en redes sociales y comunicaciones Muchas gracias Enrique por estar en este último día del año con nosotros en la desmañanada Muchas gracias Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Oye Enrique, a ver, ¿cómo saber si alguien está hackeando nuestro teléfono celular? ¿Y qué tan complicado es hacer un hackeo? Mira, respecto a lo primero, yo lo primero que te diría es cualquier actividad rara que el celular de la persona que esté hackeado empiece a hacer, por ejemplo, cosas muy sencillas De repente el celular empieza a bajarse mucho la batería La batería dura muy poquito, ¿no? Y vaya, todos lo hemos vivido, ¿no? De repente los celulares ya no les dura tanto la batería Pero hablo de cosas así como extraordinarias El celular lo compré hace un mes y le dura dos horas, tres horas Ahí podemos empezar a tener a lo mejor alguna sospecha O de repente empieza a hacer cosas sin razón del celular Por ejemplo, algo también muy común es que ponemos una cita en la agenda Y mágicamente de la nada se borró la cita Pero esto pasa constantemente Ese tipo de cosas que son como aparecen por arte de magia O desaparecen por arte de magia Suelen ser indicadores de que el tema del hackeo ya es prácticamente un hecho Ahora, también es una realidad, Ricardo, que sí es algo relativamente fácil hacer Porque además hay muchos métodos para poder hackear un teléfono Y el problema principal de esto es que el hacker ni siquiera necesita estar físicamente cerca del teléfono Vaya, sí es una realidad que se facilita mucho el trabajo si lo está Es muy común y lo hemos visto, lo vemos en restaurantes Es una práctica yo diría casi casi de todos los días Que una persona deja su celular en la mesa de donde va a comer Empieza a comer y a lo mejor se levanta a saludar a alguna persona que llegó Se levanta al baño, lo desatiende a lo mejor un par de minutos, tres minutos Que por supuesto pueden robarle también el celular Pero más allá de eso, ese celular puede estar siendo tomado por una persona Y aprovechar esos dos, tres minutos de distracción, digamos Para hackear el teléfono Pero incluso se puede hacer a distancia E incluso uno, sin querer, puede darle la puerta trasera a los hackers Para poder estar hackeando el teléfono Es una práctica, yo te diría Ricardo, bastante sencilla En términos de, pues digamos de la forma en la que se puede hacer Y básicamente te diría que principalmente son descuidos Sí, no vamos a dar recetas de cómo hackear Pero esto, lo que te quiero decir es que cualquier persona puede en teoría Hackear un teléfono, como tú dices, aunque sea a distancia Aunque sea una persona que esté a kilómetros de donde yo estoy Aunque sea una persona que viva en un lugar muy lejano a donde yo resido No creo que cualquier persona Porque sí se requieren de conocimientos muy específicos Pero sí es una realidad que tampoco es algo que sea, digamos como Que sea muy complejo Tengo que dar un caso, la tienda de aplicaciones de Google, por ejemplo Tiene un problema importante que le facilita mucho la vida a los hackers A las personas que, por ejemplo, tienen teléfono Android La tienda de aplicaciones de Google tiene el problema de que Yo desarrollo, por ejemplo, una aplicación Vamos a poner una aplicación para medir mi ritmo cardíaco, por ejemplo Bueno, pues en esa aplicación Google no es tan estricto como Apple, por ejemplo Para subir las aplicaciones Yo desarrollo una aplicación, la mando a la tienda de Google Y prácticamente te diría que no revisan o no son tan cuidadosos Tan minuciosos para detectar algún problema Alguna cuestión, alguna falla de la aplicación La suben y ya si hay quejas, después la bajan Se sabe, por ejemplo, que del 100% de las aplicaciones maliciosas Es decir, aplicaciones que pueden ser vulnerables para que se hackee el teléfono El 67% vienen de la tienda de aplicaciones de Google Apple es bastante más cuidadoso en ese sentido Que es lo que pasa Que evidentemente los teléfonos Android Son un poco más susceptibles a ser hackeados No es si te has escuchado, Ricardo Seguramente es una práctica que hemos escuchado desde hace 20, 30, 40 años Que las computadoras PC son más vulnerables a contagiarse de virus que las Mac Pasa lo mismo con los teléfonos Entonces hay que ser simplemente cuidadosos Porque, insisto, hay una cuestión, por ejemplo, muy sencilla Nosotros les damos la puerta trasera a los hackers Por ejemplo, nos mandan un correo electrónico Al que nosotros nos piden que les demos acceso a una página de Internet Y poner ciertos datos Si no somos cuidadosos en ver que, por ejemplo Esa página de Internet en la que nos estamos metiendo No es una página oficial Estamos dejándole vulnerable el teléfono a los hackers Y eso, pues, no es correcto Los SMS, que también de repente recibimos SMS Mensajes de textos sospechosos En lugar de borrarlos Les damos el acceso al darle clic a un link Que, pues, por supuesto es sospechoso Y ese link, pues, no es otra cosa más que un acceso al teléfono Ahora, tú sabes que soy un cavernícola en estos temas Pero tengo la impresión de que hay, no sé Dos tipos de intencionalidades en lo que hace al hackeo A lo mejor una curiosidad morbosa Por saber que, si tu ex o quien tú quieras ¿Qué está diciendo? ¿Qué se está comunicando? O un amigo, o una pretensa o pretenso Eso, digamos, una parte personal Pero también estamos hablando ya de que mucha gente Se queja de que se lo están hackeando Y están pidiendo dinero Este, hace poquito supe del caso De una persona que estaba de vacaciones Y de pronto le hackearon Y dijeron, ay, perdón, es que estoy en problemas En tal país Y necesito regresarme y juntar Y hubo gente que estuvo donando A cierta cuenta Eso ya es un delito ¿No? Lo otro es morbo Pero esto es un delito ¿Qué hacer en estos casos? Mira, lo primero que te diría, Ricardo Sí, efectivamente, es algo que ya se presta mucho A cuestiones incluso de secuestros de información Ándale, sí Algún tipo de extorsión Y nadie está exento de esto Te doy un caso rápido Hace aproximadamente dos años Poquito más El millonario Jeff Bezos ¿No? El dueño de Amazon Sí Fue víctima, por ejemplo, del hackeo telefónico Estamos hablando del segundo hombre más rico del mundo Si a esa persona le pasó una situación de un hackeo telefónico Ya entendemos que es una persona pública, muy popular Pero es una persona que también conoce tecnología Y tiene, se pensaría, todos los estándares de seguridad Pero un descuido puede ser justamente lo que le abra la puerta a los hackers Para el secuestro, digamos, de información Y nuestra información vale Porque además el gran problema es que nuestra información también No solamente está en el teléfono, sino está en la nube Es decir, es un disco duro que está de manera virtual en Internet Si alguien tiene acceso a esa información Y secuestra a la misma Por supuesto que mucha gente estaría dispuesta a pagar cualquier cantidad Y eso, obviamente, pues nos obliga a ser mucho más cuidadosos ¿Qué hacer, Ricardo? Yo te diría que lo primero es nunca desatender nuestro teléfono Nunca desatender nuestro teléfono Estamos en un restaurante Nos vamos a levantar a saludar a alguien O nos vamos a levantar al baño, lo que sea Guardar nuestro celular en el bolsillo En la bolsa, en el caso de las mujeres Levantarse con él No desatender el teléfono Dos, tres minutos pueden ser suficientes Para que un hacker haga lo suyo Pero además, a distancia También yo te diría No, o tratar de no entrar a los Wi-Fi públicos Todos hemos, de repente, cazado Nuestros megas de información Nos conectamos en una cafetería Al Wi-Fi de la cafetería Al Wi-Fi del supermercado en un parque Y obviamente eso Muchos de los Wi-Fi públicos No sabemos quiénes otros Estén conectados A veces hay hackers que interceptan La señal de los Wi-Fi Y justamente por ahí pueden entrar Hay también hackers que pueden entrar A través del Bluetooth Del teléfono El Bluetooth es un sistema Para quienes no lo conozcan Con el cual nosotros nos podemos conectar Por ejemplo, al estereo del automóvil Y poner nuestra música en el automóvil O conectarnos a otros teléfonos El asunto es que justo como Nos podemos conectar a otros teléfonos Un hacker puede también entrar por ahí Entonces, si el Bluetooth En ese momento específico No lo están utilizando Desactívenlo Eso le dificulta a los hackers El trabajo para acceder Y lo más importante, Ricardo Te diría, las contraseñas Ahora, ¿qué? Te voy a dar un dato rápido Las contraseñas Si tú tienes una contraseña en tu teléfono De cuatro dígitos Más o menos toma seis minutos Hackear un teléfono a distancia Si tú tienes una contraseña De seis dígitos Dos dígitos más Le toma al hacker once horas Para poder hackear el teléfono a distancia Bastante diferencia Solo dos numeritos adicionales En la contraseña del teléfono Oye, finalmente ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Funciona? Entiendo que hubo en un momento dado No sé si siga existiendo Una suerte de fiscalía Por delitos digitales ¿Funciona hacer una denuncia? Sí, por supuesto Sí, sí, sí De hecho es la policía cibernética Existe Son personas expertas en este tema La realidad es que sí se pueden hacer denuncias Pero recorremos, Ricardo, también Que la tecnología avanza a pasos agigantados Y hay muchos delitos nuevos que se cometen Que muchas veces no están legislados No están tipificados Entonces llegamos, hacemos nuestra denuncia Y resulta con que pues no hay una ley Que proteja cierta información Ciertas características Entonces, a pesar de que sí Sí hay forma de corregir el rumbo Gracias a una denuncia con la policía cibernética Que por supuesto se puede tocar la puerta con ellos Lo mejor es ser responsables nosotros Con nuestra información Cuidarla Poner contraseñas No desatender nuestro teléfono Como siempre, Enrique De verdad, muy aleccionador escucharte Interesantísimo Siempre aprendemos contigo Te mando un abrazo grande, fraterno Y nuestros mejores deseos Oye, no sé si ya hackeaste el 2022 Pero pues ojalá que nos vaya mejor a todos Ojalá que sí, Ricardo Ojalá que sí Y que bueno, pues las cosas vayan mejor Ricardo, te mando un gran abrazo De verdad Nos vemos en el 2022 con muchos retos nuevos Igualmente Enrique, abrazo fraterno Enrique Ortega Consultor de imagen digital Experto en redes sociales y comunicaciones